Este fin de semana se realizó la Expo Turismo en Pérez Celedón. Diferentes opciones fueron presentadas a los visitantes. Los expositores agradecieron este tipo de vitrinas para dar a conocer sus ofertas de negocios. Uno de los más importantes es dar a conocer nuestras áreas que tenemos aquí en la zona de Pérez Celedón. En el caso de nosotros, como los Kioros, que es una área de fauna silvestre y poco conocida. Entonces, estos lugares nos permiten, nos dan la oportunidad de darnos a conocer un poquito y que la gente vaya y nos visite y disfrute de esas áreas que nosotros tenemos. Podemos dar a conocer nuestros servicios. Tal vez, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos un servicio nuevo que es de cuadraciclos. Y la zona, pues, aquí tal vez algunos no saben que tenemos esta nueva atracción. Es bonito porque se llevan la información, preguntan precios, podemos dar descuentos y interactuamos con el público. También las emprendedoras mostraron su talento, como por ejemplo María José con sus pulseras y Rebeca con su variedad en chocolates. Me encargo de hacer todos los accesorios en RUA. RUA es una marca de accesorios. Entonces, manejamos diferentes tipos de materiales. Pero sí, yo soy la creadora de los. Creamos hace más de cinco años, nos dedicamos a lo que es venta de repostería, eventos especiales, todo lo que son mesas dulces, fuentes de chocolate, chocolate artesanal, chocolates personalizados. Los que trabajan en el sector turismo son claros que la zona vive momentos complicados, pero se esperanzan en que al cierre del año y el verano se dé un repunte importante. Hemos notado que tenemos que participar más, promover más nuestras zonas que están ricas en fauna y no las explotamos como debe ser. Entonces, tal vez por falta de conocimiento o explotar un poquito más. Y estas ferias nos ayudan a eso. Yo siento que siempre hay momento para divertirse y siempre la gente, pues no está como que muy en su mejor, tal vez en la óptima condición, pero sí, siempre los fines de semana hay gente. En esta expo estuvo presente la Oficina de Turismo de la Municipalidad de San José, quien aprovechó la oportunidad en un cantón donde los pobladores viajan constantemente a la ciudad capital. La idea es eso. Inclusive yo he hablado con la gente de la Municipalidad de Pérez Celedón que podríamos hacer algún tipo de convenio para ofrecerles unas tarifas corporativas. Ahí tenemos la Cámara de Hoteles de San José, que son 12 hoteles que yo hablé con ellos, con la Presidenta de la Cámara, Dona Jane Le Marí, y ella me dijo que ellos estarían dispuestos a hacer algún tipo de convenio porque hay mucha gente que viaja a diario y tal vez no tiene dónde quedarse o piensa que es un poco costoso, pero con mucho gusto, si se puede hacer algún tipo de convenio con la Municipalidad o directamente con la oficina, se les puede recibir porque queremos que se queden en los hoteles de San José. Tenemos una alta oferta hotelera. La Expo Turismo 2019 en Pérez Celedón tuvo todo el apoyo de la Oficina Turística del Valle del General.